Vamos a ver, en realidad Tommy estuvo Ruggeri con la hija, ¿no? Claro, porque le tocó bailar, exacto, le tocó bailar la cumbia. No lo echaron a Ruggeri, ¿no? Mirá que hacemos líos si lo echaron. No, el jurado lo quiere, se para el país. Y en realidad son bastante condescendientes, te voy a decir, porque lo que es el baile es una cosa, pero se ve que lo disfrutan, se ve que disfruta esa situación de estar bailando con su hija. ¿Hasta cuándo? Porque ayer se va a la selección del 86, después ¿qué otra premia va a tener? Hay que ver, hay que ver. Por ahora el jurado le da el aval, 33 puntos ayer, y como decían Ulita, estuvo ayer casi todo el plantel ganador del 86 en showmatch. ¡Fuerte la plaza del campeón! ¡A 30 años del título! Galite primero. Galite sí, claro. Galite. Chino Tapia, querido. Chino. Qué lindo ver. Oh, la nena. Chino. El maestro, el doctor Carlos Salvador Vilar. ¡Oh! ¡Pero qué bien! Ese sí que sabe de fútbol. ¡Muy valor! ¿Qué le es? ¿Eh? Algo sabía. Algo sabía, el que más sabía. ¿Cómo no? No, no. Ahí. ¿Ganamos mañana a Estados Unidos? No sé. ¿Lo ve difícil? No, no, no. Ojalá. ¿Qué decir? ¿Ganamos o no? Quedate tranquilo, que el equipo que tiene Argentina no puede perder. Yo dije... Atención, el análisis de Galindo. Yo no estuve viendo los partidos y dije, Argentina es campeón. Perdón. ¿Qué está diciendo? Es campeón. Es Galindo, perdón. Claro, pero Galindo, si Galindo estaba con nosotros nos llevaba los bolsos ahí. En la mañana van a entrar todos, si no entra nadie a la AFA, ¿eh? Sabía, ¿no? Mañana entramos todos. Uh, mañana entramos todos. Olvidá, tenemos la una, tenemos asado ahí. Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga, ni pena que no se cure cuando cantas mi canción. La vida es una fiesta. Si esa chica dice que no quiere verte, si piensas que todo acabo para siempre. A él no le estaba pasando nada mal, se notaba que estaba en esa situación. Sí, obviamente era la hija la que llevaba, ¿no? El movimiento. Pero no está mal, él, vos decís que es un desastre. No, no. ¿Vos te gustó? Para mí baila mucho mejor con su cuando tendrá 50, 40 y pico de años, 40 y largo de años. Ah, 45 de años, no te joder, Tommy. 45. 45 de años, puedes mover la cadera, los brazos, la pierna, perfecto. Yo tengo 45, Tommy. Empezá a correr, Tommy. No, para, para un caño. Empezá a correr. Yo soy igual que el chico. Para, no, porque si no, no me dejan, no, para, porque si no, es que me va a encontrar una generación. 54 tiene, no, pero no lo digo por la hora. Bueno, 54 también. Pero es la primera vez que bailó, eso hoy, nunca bailó, empezó a ensayar. Tengo la regla, no la regla. Entonces, digamos que no sabe bailar, no, que tiene 45, 55. No, pero lleva una edad que te cuesta más, escucha. No, 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 si bailas, bailas. Chicos, tienes 54 años, te cuesta más todo o después arrancar. Pero, Tommy, no sabés lo que hiciste. Digo, la vara se va corriendo después y no sabes cómo y a qué velocidad. Así que mejor llamate a silencio. No, 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 pero acá no me van a cañar. No, pero acá, no, 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 escúchame. No, pero digo, está el otro, este, por ejemplo, el carrillo, que baila malísimo y tiene 45 años. Está el otro, este, el hijo de Diego, digo, ¿cómo se llama el cantante? Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, chulo. Un desastre, el chico, y tiene 30 y pico de años. Entonces, a eso voy, como que a eso. Le va muy bien a pesar de la edad, ¿entendés? Bueno, además la gente no lo miraba a él, la gente miraba a la hija. Eso es verdad, eso es verdad. Gracias. Igual lo de, qué bueno que haya ido, Bilardo, hace mucho sé que no se lo ve a Bilardo. Te digo, a Bilardo se lo ve mejor ahora que hace cuatro o cinco años atrás. Sí, la verdad que sí. Hace poco se cumplieron 30 años del Mundial 86 y es un grupo que fuera de broma, se mantuvo muy unido a través de los años, una gran banda. Tuvo mucha mítica. El que no fue nombrado ayer, no sé si yo en ese momento estaba mirando para otro lado o escuchando otra cosa, a Maradona. Es que tiene carta de documento, no se lo puede mencionar en ese programa directamente. Pero tampoco los muchachos del Mundial 86. Ni lo nombraron, nombraron a otros que faltan que están en Europa, creo que nombraron a Valdano, sí. Y a alguien más y nadie más. Claro, pues la carta en realidad, aclaremos por la duda, la carta de documento es por el hijo, obviamente, nada más. Pero mirá si Brown no va a poder hablar de Maradona o Justi. ¿Por qué no tienen ganas, chico? ¿Canigia estuvo en la selección 86? ¿Canigia, el pájaro, Canigia? No, Canigia del 90. Ah, porque digo, si no, no lo han nombrado tampoco. No, 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 ahí estaba. Bueno, la mayor parte estaba ahí. Se lo veían, sí. Para mí puja ahí, ¿eh? Bueno, faltaba. Para mí pica. Sí, Valdano, no sé si estaba Burruchaga, estaba Burruchaga, no lo vi. Burruchaga estaba. Estaba Pumpido. Estaba Pumpido, estaba Islas, estaba Tata Brown, estaba Justi. Carrepa, Chamez, estaban. Todos. Sí, no, bueno, Batista, sí, faltaba, por supuesto, Maradona, pero bueno, anda, no sé dónde está Maradona, sigue de veedor de la AFA. Vino acá al París, claro, llegó la semana pasada. Llegó la semana pasada. Tiene que venir a ponerle el hombro al... Tiene, ¿no? Claro, está enojado. Exacto. Tiene que venir a ponerle el hombro a la situación, imagínate. Qué raro, no habló de López Maradona, ¿no? No habló de López. Ya escucharemos las repercusiones de Maradona, ya escucha, no lo llamen, no lo invoquen, porque va a abrir la boca y... Bueno, eh... Mientras tanto, mientras llegaba... Vamos a hablar de las memes de ayer, que exploto qué en las redes. Bueno, la detención de Pérez Corradí abrió una incógnita. Ustedes saben que hace poco, Lanata, uno de Lanata con doble T... Lanata Martín. Martín Lanata, uno de los asesinos del triple crimen, entrevistado por Jorge Lanata en la cárcel, electos del año pasado, en plena campaña electoral, había dicho que Pérez Corradí estaba protegido por Aníbal Fernández, por la morsa, ¿sí? Sí. Y a él indicaban como el verdadero autor intelectual. Claro, como el que estaba detrás de toda esta mafia. Esto no se sabe si ves lo que va a declarar Pérez Corradí o no, pero naturalmente que hay mucha expectativa alrededor de eso. Y coincidió entonces la noticia de la detención de Pérez Corradí con la de un viajecito de Aníbal Fernández. Bueno, sí, bien, existen las casualidades. El hombre es presidente de la Confederación Argentina de Hockey. Y ayer, ¿qué hizo Nicolás Guiñazqui? Puso en Twitter datos. Aníbal Fernández acaba de abordar un vuelo de, creo que de British Airways, para irse a Londres a ver hockey. ¿Y qué hizo Aníbal? Aníbal le contestó. Le dijo, parece que el señor Guiñazqui no sabe que juega y yo voy en representación. Juegan las leonas y yo voy en representación de la Confederación. Y obviamente explotaron los memes por las redes, hablando de la salida coincidente con... La detención de Corradí. Con la detención de Corradí, claro, y con el juego de las leonas en Londres. ¿No, Martín? Sí, 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 sí. Además, bueno, las redes ya sabemos cómo son, explotan toda su creatividad. Así que, bueno, también es algo muy coincidente, ¿no? Porque cuando hay una inundación, Scioli se va. Cuando hay una castra, Macri se va. Y Aníbal Fernández ya no es funcionario, pero no podía ser menos. Me voy a Londres y a ver qué dijeron la gente en internet. Porque la creatividad está al día. ¿Dónde se fue? Después te explico. No, no entendí lo de Macri. Dale, dale. Se fue, hubo inundación y se fue. Último momento. Fernández Aníbal viaja a Londres en el baúl de un Boeing 707. Muy bueno, recuerden que alguna vez se escapó del municipio de Quilmes el baúl. Y mirá cómo viajaba, mirá cómo viajaba. ¿Viajaba en primera? No, él no viaja en primera. ¿En segunda? ¿En turista? No, ahí. ¿En dónde? Escondido. En la bóveda del avión viajaba. Increíble. Y ahí está, por supuesto, María Eugenia Vidal deseándole. Aníbal, querido, me pediste a los tres prófugos con vida y cumplí. Ahora voy por vos. Vamos, Mariu. Vamos, Mariu, le da miedo, ¿eh? Ahora debía que llenar el silencio. Le da miedo. Y él, aclara, si me lo piden. Sí. Yo me fui. ¿Qué le voy a hacer? Ahí está. Faltan los de Ameo, ¿eh? Faltan los de Ameo. Ah, bueno, esta es una animación que está ahí nuestro querido Stark. Este es el de Iron Man, claro. Este es el de Iron Man que estaba haciendo como una cara de... Y ahí le dice, no sean malpensados. Se fue como representante de la Confederación Argentina de Hockey. Lo que yo le digo, ¿viste? Exacto. Nuria, vos hiciste este meme, Nuria. ¿Por qué no creer que Aníbal Fernández no conoce a Pérez Corradi si los K se desconocen entre ellos? Rodrigo Daba dice, Patrio Bulli, si yo fuese Aníbal Fernández estaría preocupada. Fernández Aníbal dice, ¿preocupado? Tanto como ella. Bueno, esto es un diálogo real, ¿eh? Esto es real y le agregó el avión. Ahí tenemos, llegando a Londres, viajó nadando. La Morsa, por la famosa Morsa. Esto es porque en la causa de la efedrina, después le vamos a preguntar a Larisa Serrano, nuestra especialista. Este no lo entendí. Se hablaba de la Morsa como alguien que los protegía y después según la nata, la Morsa es Aníbal Fernández. Hay discusiones alrededor de esto, ¿eh? Sí, sí. Los que conocen bien la causa dicen que la Morsa es... También dijeron que no era él ayer. Podría no ser Aníbal Fernández. Exacto. ¿Qué significa el Rosario en este caso? Este no lo entendí. Perdóname, no es... ¿El Rosario no tiene la forma del peso? ¿En manos de quién? No. ¿En manos de quién? Un arrocado, ¿no? Yo con esto no me metería. ¿Quién hizo este...? Por las dudas me caiga algo de arriba. ¿Está el nombre? No es un enigmático. No es un enigmático. Estoy contando las... Está contando las cuentas. Las canicas, claro, eso. No, es un Rosario, pero... A ver... A mí el que me gustó es el que viene ahora, después de este. El del avión. El este. Este, este, este. Y seguro que hoy la gente de EAMEO está preparando, así que recomiendo que vean EAMEO porque son maravillosos. A mí son los que más me gustan, los memes. Bueno, señores, no se vayan muy lejos. Enseguida los vamos a llamar. Pasamos... Pasamos... Pasamos...